Hola que tal a todos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual vamos a mostrar una función un poco tanto interesante que es como subir archivos Word y PDF a un sistema en PHP o a un CRUD o como lo quieran llamar y esta parte la pueden ustedes integrar a sus proyectos que estén desarrollando o que vayan a desarrollar les puede funcionar perfectamente vamos a validar la que es lo que se está insertando sea un archivo Word o un PDF y en base a ello pues bueno podamos descargarlos a partir de la columna en la que se registre entonces para ello pues entonces pues aquí tengo una tabla un poco sencilla minimalista por así decirlo y un botón que se llama agregar donde se nos va a desplegar una ventana modal para que nosotros podamos poner por ejemplo para que vean que esto se puede si estuvimos haciendo un sistema escolar o algo así podemos poner que aquí se rellena automático con la ID de la sesión del usuario pero bueno aquí vamos a hacer manual la descripción de lo que se está subiendo y el archivo que posteriormente nosotros vamos a insertar o guardar en la nube o en la base de datos entonces bueno no voy a mostrar como hice esta tabla ni como hice el modal porque eso llevaría un poco de tiempo aunque en videos pasados ya hemos mostrado como se hace o como se puede colocar una ventana modal entonces no tiene mucho caso que se muestra ahora de igual forma si tú quieres saber más acerca de eso te invito a que leas la documentación de Booster para inventar los modales y bueno para ello como te digo pues creo una base de datos que tiene el campo ID, nombre, descripción de archivo todos son bargear a la excepción del ID que es la llave primaria entonces ¿cómo funciona esto? pues bueno vamos a ver como les digo aquí contengo para todo esto una tabla sencilla y lo que son las fuentes de los íconos y la librería Booster para no meternos en tags de CSS y todo ese rollo aquí están importados jQuery y Booster para que funcione la ventana modal y el archivo upload que es donde se va a subir y el download donde se va a descargar la conexión a nuestra base de datos que es la de siempre localhost, usuario root, password nada y el nombre de la base de datos que se llama files pues esto ya tú lo modificas si tu servidor local tiene contraseña y así entonces bueno vamos a comenzar con lo que es abriendo una consulta entonces para ello vamos a hacer lo siguiente que sería un require un require 11 para traer a fuerzas la conexión de la base de datos y que se vaya a ver, perdón, que se vaya a includes donde esté en la de, vamos a traer la conexión de la base de datos ¿están de acuerdo? y vamos a hacer una consulta donde vamos a pasarle un MySQL Query a ver, Query y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar nuestra conexión a la base de datos y nuestra consulta SQL, entonces nos ponemos Select From Documento porque así se llama MiTabla, no vamos a hacer, se podría usar InEarRion o LeftRion aquí siempre para el sistema que estuviéramos realizando pero como pues aquí no estamos ocupando otra tabla como por ejemplo alumnos o usuarios entonces no es necesario bueno, una vez haciendo eso vamos a hacer lo que es un while un while, donde vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar en una nueva variable que se llama MyFila podría ser row pero no, bueno, eso ya es el tema de cada quien ¿no? MySQL y FetchAsOc, si no estoy mal sí, FetchAsOc, aquí está y aquí vamos a pasar lo que es nuestra consulta que por medio de esa variable fila se definan lo que está en las columnas o los datos que contiene el documento dos puntos y pues ahorita sí ya podríamos hacer lo siguiente que es un PHP y vamos a imprimir nuestras filas entonces vamos a poner un Echo Echo que me imprima la fila donde está el ID ¿ok? hasta aquí estamos bien entonces bueno, vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerlo acá y luego lo vamos a poner aquí, aquí y aquí ¿por qué? para que no estuviera escribiendo cada rato vamos a poner el nombre, que es los campos que yo estoy poniendo si tú tuvieras más campos, pues pones la n cantidad que tengas en descripción, descripción y lo que es archivo archivo, ok perfecto, hasta aquí estamos bien vamos a hacer lo siguiente vamos a definir una ruta con un link que más bien se va a ir, pues sí, a Includes y se va a ir a, si no estoy mal, a Download pero además de eso vamos a pasarle el ID que estamos requiriendo entonces para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a poner lo mismo que habíamos hecho hace un momento y bueno, y para que sea un poquito bonito vamos a poner la clase como si fuera un botón vamos a poner lo siguiente btn btn primary a ver, si no se llama mal primary y con esto, pues en teoría nosotros ya deberíamos tener lo que es pues la estructura básica de esto pero aquí me está apareciendo que tengo un error y ese error es porque porque no es cerrado igual entonces esto pues se soluciona poniéndolo de la siguiente manera este vamos a hacer un php vamos a ver un pecho y perfecto a ver y vamos a ponerle un ent y listo con eso debería quedar solucionado vamos a ir aquí y vamos a imprimir a ver si no tenemos un error actualizamos y pues no aparece nada porque pues la base de datos está vacía entonces bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos a lo que es a agregar que es la ventana modal que les había dicho que ya está trabajada se vaya a upload que está vacío y aquí están nuestros campos definidos bueno aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a puedes hacer toda la inserción de datos que tenemos bueno que vamos a necesitar entonces aquí vamos a hacer lo siguiente este momento y bueno aquí pues ya adelante un poquitito de código no más para ver cómo funcionaría entonces esta parte pues bueno son 6 y fin estoy definiendo las variables que recibo por método post entonces aquí pues haríamos lo siguiente que es definir el nombre en la descripción y el archivo la carpeta de destino definir la carpeta donde se va a mover el archivo entonces nosotros creamos una carpeta que se llama files y está en esta ruta si estuviera fuera de incluir después pondremos dos puntos files pero como está dentro de incluir después aquí sería el nombre del archivo que es una es el conciama el pues el nombre de la variable que estamos asignando que está pasando el archivo con su nombre y una extensión de estos lo pueden verificar en lo que es en todo lo que es la documentación de php para estos para la extensión que tiene nuestros archivos que vamos a definir entonces bueno vamos a seguir con adelante con el vídeo entonces vamos a hacer un if y vamos a hacer lo siguiente que es vamos a hacer que se mueva la carpeta hace ya en la la roca que estamos definiendo un ammo broad bail en donde le vamos a pasar este en el fabiles porque es lo que estamos recibiendo y le vamos a poner este backticks a ver si archivo archivo y el nombre temporal que sería pues le vamos a poner tempe name o algo así por el estilo tempe name ok aquí adelante vamos a continuar con este carpeta carpeta destino la vamos a poner en a ver punto a ver este nombre a ver miento a ver nombre y vamos a declarar la función que vamos a estar realizando entonces bueno aquí vamos a hacer lo siguiente que es básicamente otra vez la conexión incluyes a ver en db punto php php ok aquí estamos bien y vamos a hacer la consulta otra vez una consulta sql consulta es igual a bueno insert en este caso sí vamos a hacer de esta forma insert into documento paréntesis con el nombre vamos a usar la descripción estos son los datos que contiene nuestra tabla en la base de datos entonces bueno archivo archivo y bueno aquí vamos a poseerle los valios vamos a hacer lo siguiente que sería a ver pues un momentito el video nomás para definir esta parte para que no sea muy largo el video y bueno pues aquí yo ya hice lo que es básicamente en la inserción de bueno como debería quedar nuestra consulta para poder insertar los parámetros que estamos recibiendo ahora vamos a mostrar una alerta con una validación de un script de un javascript en las alertas entonces bueno vamos a hacerlo rapidito para que no sea muy largo el video eso ya son los son alertas entonces bueno aquí según nosotros ya definimos todo hasta medio tiempo de poder ponerles estas pequeñas descripciones para que ustedes entiendan lo que estamos haciendo entonces una vez que estamos haciendo la consulta para que se inserte lo que estamos recibiendo con el resultado vamos a hacer si el resultado es correcto entonces nos va a decir el archivo subido y se va a ir directo al index de lo contrario es que hubo un error por en dicha acción que llegase a suceder no sé una mala conexión o algo así entonces este y por último en caso de que no sea totalmente verdadero que el archivo sea un pdf o un word nos diga que solo se permitan archivos pdf y documentos y word entonces bueno esta parte ya está vamos a seguir adelante con el video para que podamos proceder y terminar rápidamente y probemos antes de finalizar el video entonces vamos a hacer lo que ahorita es pues por así decirlo en la descarga de ese archivo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer la inclusión de la base de datos como siempre en db.php y vamos a hacer lo siguiente vamos a definir el id porque estamos recibiendo id cuando es por o rl entonces estamos haciendo lo que es el get ok pues bueno de aquí vamos a hacer lo siguiente que sería definirlo entonces bueno adelante entonces vamos a hacer otra vez una consulta pero vamos a poner la herida de secuelta para que no se mueva la hora entonces vamos a hacer select from documento donde el id el id sea igual al id perfecto aquí ya estamos seleccionando nuestro id ahora adelante vamos a seguir con lo siguiente que sería a ver vamos a ver rápidamente antes de que se acabe el tiempo bueno al final termine haciendo todo el código entonces bueno solo estamos recibiendo lo que es el id la consulta para seleccionarlo y por ende que si seleccione el número de la fila o de la columna donde este van a buscar el archivo que se encuentra en la carpeta del servidor entonces va a buscar ese archivo y si verificar que el archivo existe en el servidor entonces vamos a enviar el archivo al navegador que es por ende descargar y hacemos un header con type aplicaciones como si descargamos un tipo de excel algo así parecido entonces no es mucha la diferencia entonces esto es lo que se podría hacer entonces básicamente pues esto es lo que nos mostraría y bueno vamos a probar rápidamente vamos a refrescar la página entonces bueno vamos a poner prueba vamos a poner la descripción una vez seleccionado entonces vamos a darle guardar y nos dice que el archivo se subió correctamente y lo vemos aquí en nuestra tabla entonces verificamos que en la base de datos se insertó correctamente y por ende nos debería cargar aquí se insertó entonces bueno vamos a darle descargar y aquí mismo ustedes están viendo que se descargó el archivo a ver se descargó esta y bueno vamos a ver que se haya descargado correctamente entonces bueno aquí ya vieron que el archivo se descargó correctamente vamos a hacer una última prueba antes pero bueno pues este y bueno pues esto ya los bueno no de tiempo para mostrarlo pero ahí lo verificaron a ustedes espero que el video les haya gustado disculpo por las prisas pero bueno cualquier cosa en los comentarios que tengan un excelente día saludos nos vemos en el próximo video el link estará en la descripción vamos a ver un saludo un saludo un saludo un saludo